Ayer por la tarde hubo un cateo en una casona ubicada en la Tres Norte, en el centro de la ciudad. En este lugar se sabía que se vendían drogas al menudeo, que era guarida, vaya, de narcomenudistas y delincuentes. La estatal, la Guardia Nacional, el Ejército, la Fiscalía del Estado llegaron a este lugar, buscaban al líder de la banda, se llevaron a 15 personas, decomisaron 500 dosis de heroína, de piedra y de marihuana. El lugar finalmente quedó asegurado. Pero en serio, era una guarida grandotota de drogas para venta en menudeo.